Este espacio es presentado por DJI Uruguay, para su línea de drones para uso agrícola. Agras T40, importa y distribuye Bainal Sociedad Anónima. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca definió el cese de la emergencia agropecuaria para todos los rubros excepto para el frutícola y hortícola hasta el 31 de marzo en todo el territorio nacional. En un comunicado, la cartera señaló que aquellos fruticultores y horticultores afectados por los fuertes temporales ocurridos en diciembre de 2023 podrán postularse a las medidas de ayuda. Además, se resolvió extender el plazo del Sistema Nacional de Garantías para que las micro, pequeñas y medianas empresas de todos los rubros del sector puedan acceder a garantías abonando una comisión única bonificada.